¿Merece la pena comprar The Surge 2? ¿Merece la pena comprar The Surge 2? ¿Merece la pena comprar The Surge 2? Entonces buscamos el lugar correcto por donde avanzar, mejorar nuestro personaje, recoger prótesis nuevas y enfrentarnos a letales enemigos. Tengo que decir que The Surge 2 es muy conservador y continuista respecto a su anterior entrega. No busca revolucionarla ni cambiar la saga, sino que han optado por purirla y perfeccionarla. Muchas empresas deberían tomar ese rumbo también. El combate tiene las mismas bases, podremos apuntar a las partes de armadura de los enemigos que nos interesen para nuestro personaje. Pero eso sí, han añadido diferentes mejoras en las animaciones o lo que más se nota en las sensaciones de impacto, las cuales estarán considerablemente más conseguidas. Esto crea sinceramente una satisfacción en cada hostia que demos o obviamente que nos den. Una mejora muy significativa que han añadido son las paradas direccionales, nueva mecánica con la cual defenderemos el lado por el que vengan los diferentes ataques. Si lo hacemos bien en el timing correcto, pues haremos una especie de parry y podremos contraatacar con un daño considerablemente puto brutal. Un rollo For Honor, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Respecto al dron, tendrá nuevas habilidades mucho más efectivas y gracias a estas realizaremos combos sumándole los diferentes ataques del dron. Los enemigos en este caso estarán mucho más camuflados y estratégicamente colocados por el mapa. Estos estarán esperando que pasemos despistados por su lado, ¿vale? Para acabar con nuestra aventura. Habrá muchos tipos diferentes y muy diferentes entre ellos, tanto visualmente como en sus combos y debilidades. Una cosa muy importante en este género son los escenarios. En este caso, los caminos serán muy variados entre sí y tendrán multitud de secretos que no serán fáciles de encontrar. Aquí no regalan nada, básicamente. También, si buscamos y exploramos, cabe la posibilidad que nos encontremos con minibosses completamente opcionales que nos harán pensar, hostia, ¿realmente calía encontrarlo? Pasamos a hablar de las diferentes armas y me alegra decir que de usar una arma u otra, el juego varía 100%. Podremos optar por armas ultra rápidas, con las que poder hacer combos rápidos y ágiles, pero que no harán desequilibrar a los enemigos. O por el contrario, armas enormes que serán lentas de cojones con combos de un ataque o dos, pero que harán perder el equilibrio hasta algunos bosses finales. Para esto, obviamente, dependeremos mucho de la estamina para no quedarnos expuestos al puto daño. Y por último, aunque sea lo más irrelevante para mí al menos, es que decir que visualmente luce mucho superior a su anterior entrega. ¡Pero mucho! ¡Total! A la pregunta que estabais esperando de si merece la pena o no comprar de sus dos, mi respuesta es very easy. Sí. Pues eso, si te ha molado el vídeo, podrías dejarte un buen like. Y si te ha molado mucho, una suscripción, la verdad, que me haría muy feliz, tío. Y además que serás bienvenido en la familia malaca. Como siempre, un saludo de tu amigo y vecino y el mense. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, caracola! ¡Pum! ¡Pum!